Alerta en C5N, la red de apoyo escolar y educación como elementaria. Anunció el cierre a partir de mañana 30 de mayo de 13 comedores comunitarios que viene gestionando hasta ahora porque el Estado Nacional no transfiere fondos para la compra de alimentos, según informaron las autoridades de la red. Como consecuencia de ello, 3.000 chicas y chicos jóvenes y adultos se quedan sin comida. A lo anterior se suman 19 comedores de los centros comunitarios de Interredes. También se está denunciando que un total de 183 comedores que dependen de Interredes corren el riesgo de dejar sin asistencia alimentaria diaria a un total de 20.000 personas. Mientras tanto hay 5 millones de kilos de alimentos que están guardados en un galpón y que el Ministerio de Capital Humano a cargo de San Trapeto hubiera manifestado que no va a repartirlos por las denuncias que hay en torno a la compra. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no se reparte y después se sigue investigando? Reiteramos entonces, a partir de hoy cierran 13 comedores comunitarios por falta de fondos en el AMBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!